Estando tan lejos, te siento tan cerca Mis manos te sienten, mía, mía Que enorme distancia, a quien nos separa Y sin embargo tengo tu risa a mi lado Ay, qué difícil es pensar que te tengo y tú no estás Que te beso sin sentir, tú mis labios oprimir Ay, qué difícil es vivir sin tenerte Ni dejar que ahora comprendo Mira, ya no entiendo Me hiciste a tu forma Sin saberlo Marte de mi alma A la tuya fulminar Quedará siempre tu vida Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo